Y continuamos precisamente en este tema, hace algunos meses ya no se abordaba tal vez, no se hablaba tanto del COVID-19 pero en las últimas semanas ha vuelto a resurgir el tema debido a la cantidad de aumento en los casos positivos para hablarnos de ese tema se encuentra ya con nosotros el doctor Eduardo Ortega Barría, secretario general de Seracil ¿Qué tal? Bienvenido a Next Noticias Buenas noches Madre, gracias por la invitación Doctor, como siempre un gusto, pero lamentablemente cuando lo vuelvo a entrevistar siempre tiene que ver con un aumento de COVID-19 en Panamá y precisamente quisiera comenzar preguntándole ¿Qué situación está atravesando el país? ¿Esto es una nueva ola? ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente? Estamos en la sexta ola Madre, el virus no se ha ido, la pandemia está en su tercer año el virus está cambiando, eso se asocia a la llegada a Panamá de dos variantes nuevas pero al mismo tiempo nosotros vivimos en el mes de noviembre una serie de actividades sociales que facilita el contacto y transmisión del virus en parte hay cierto nivel de complacencia y cierto nivel de cansancio hay un nivel de fatiga pandémica donde las personas están agotadas y quisieran regresar a sus actividades normales y además de esto hace seis meses nos vacunamos por última vez por lo tanto los niveles de anticuerpos que tenemos de las vacunas que nos hemos colocado están probablemente en los niveles más bajos que pudieran estar esa combinación de factores sociales, antropogénicos, virales, de comportamiento social y de la respuesta de la vacuna ha hecho que estemos en la sexta ola tenemos más casos, si tú evalúas los casos de la semana pasada con los casos de esta semana el número de casos nuevos se duplicó, el número de casos activos se triplicó tenemos un 20% de positividad sin embargo esa es una vista parcial a la realidad ya que no nos estamos realizando el mismo número de pruebas que nos realizábamos en el pasado cuando teníamos múltiples sitios para irte a realizar el hisopado para detectar antígenos el número de pruebas aumentaron de hecho con la semana pasada tuvimos 25 mil pruebas la semana pasada esta semana tuvimos 35 mil pruebas eso es un reflejo de que hay más personas buscando el diagnóstico tenemos varios virus circulando al mismo tiempo tenemos el virus de la influenza tenemos el virus sin sitial respiratorio tenemos los virus del resfriado común que son muchos y tenemos COVID-19 las personas asumen que están resfriadas no se van a hacer la prueba no quieren perder días de trabajo y van a trabajar y esto facilita la transmisión de un virus que hoy en día ha ganado en la habilidad para transmitirse las variantes nuevas que tenemos se transmiten más eficientemente se multiplican más eficientemente y son capaces de evadir de manera más fácil la respuesta inmune de las personas esta combinación hace que estemos en la sexta ola donde vamos a aterrizar está por definirse todavía nosotros tenemos una serie de actividades por el resto del mes de diciembre muy importantes viene el día de la madre viene la navidad y año nuevo y si no tenemos una vacuna nueva y no regresamos al cubrebocas y no establecemos el distanciamiento adecuado estratégicamente hablando porque creo que nosotros en el transporte público deberíamos de mantener el cubrebocas en el autobús el cubrebocas en el metro y estratégicamente si estás en una reunión en un sitio cerrado con mucha aglomeración de personas y sin buena ventilación bueno, saca tu cubrebocas y póntelo sobre todo si hay personas que no conoces en esas reuniones creo que esas son las medidas que tenemos otra cosa importante en MADE tenemos tratamiento en Panamá aquellas personas que tengan factores de riesgo y hay que recordarles que el factor de riesgo más importante para enfermarte de gravedad y potencialmente morir es edad aquellas personas que tengan más de 60 65 años de edad deben de buscar diagnóstico y tratamiento adecuado y sobre todo si tienes obesidad mórbida si padeces de una enfermedad como diabetes no controlada adecuadamente o eres una persona bajo tratamiento por algún padecimiento relacionado con el cáncer o algún padecimiento inmunosupresor busca tratamiento en Panamá tenemos tratamiento disponible hay dos tratamientos orales hay un tratamiento intravenoso son gratuitos se colocan en el FIGALI Convention Center y la atención que se da en este centro es una atención de primer nivel así que yo invito a las personas de riesgo que vayan y busquen tratamiento ok lo que me acaba de mencionar este tratamiento sería para estas personas que tienen alguna condición especial pero que todavía no se han contagiado de COVID en este momento no tienen COVID y quieren prevenir o esto es para una persona con alguna condición de las que acaba de mencionar que ya tiene COVID el tratamiento este no es profiláctico es un tratamiento para la persona que tiene síntomas se debe dar en los primeros cinco días de diagnóstico si usted tiene es diagnosticado y usted es una persona de alto riesgo este tratamiento no es para todas las personas alto riesgo mayores de 65 años de edad obesos mórbidos personas que tienen padecimientos previos cáncer leucemia trasplante de órganos diabetes no controlada adecuadamente usted es una persona candidata a recibir tratamiento vaya y busca atención médica para que se le ofrezca el tratamiento y el tratamiento evita que usted desarrolle un COVID severo termine en el hospital y pueda fallecer ok usted doctora también ha mencionado que el virus ha cambiado ha mutado se ha vuelto más hábil pero eso también ha traído síntomas distintos o cómo se está manejando en esta última ola cuáles son los síntomas más comunes que están sintiendo las personas en la persona vacunada adecuadamente y vacunación adecuada significa dos dosis con por lo menos un refuerzo cinco meses después de las dos dosis y un segundo refuerzo cinco meses después del primer refuerzo esas personas lo que van a tener muy probablemente son síntomas respiratorios superiores tos congestión nasal secreción nasal algo de malestar general quizás un poco de fiebre dolor de cabeza por dos o tres días y se van a recuperar esta persona va a ser positiva por un tiempo y debe de guardar en su casa aislamiento hasta que sea negativo al séptimo día o si al décimo día todavía es positivo puede regresar a trabajar porque para el décimo día estas personas no son infecciosas la persona que no está vacunada adecuadamente que tiene un factor de riesgo es una persona que puede terminar en el hospital puede terminar con una complicación y lamentablemente pudiera llegar a fallecer si se infecta y no está adecuadamente vacunada y tiene un factor de riesgo que lo lleve a tener un COVID severo ahora que podríamos esperar entonces se hablaba tal vez hace tal vez un año se decía que esto iba a ser por olas que iba a ser un periodo de tiempo en que iba a haber este aumento e iba a decrecer luego esto es lo que va a pasar vamos a tener que esperar un tiempo de esta temporada y luego bajarán los niveles de COVID tenemos dos picos o dos olas de COVID en Panamá todos los años en mayo y noviembre durante los últimos tres años siempre tenemos un pico en mayo siempre tenemos un pico en noviembre estábamos esperando que el virus hiciera una evolución hacia la estacionalidad no lo ha hecho todavía el virus sigue mutando ha cambiado significativamente ahora tenemos una familia de Omicron hay subvariantes de esa familia de Omicron que ha ganado una mayor habilidad para transmitirse es un virus nuevo es una pandemia de un virus desconocido totalmente no existía en el ser humano hasta diciembre del 2019 estamos aprendiendo tenemos medidas preventivas no terapéuticas no farmacológicas y tenemos medidas farmacológicas el virus va a seguir circulando la expectativa que teníamos era de que en la medida que el virus siga mutando siga adaptándose al humano y nosotros tengamos una alta cobertura vacunal o tengamos una alta respuesta inmune ya sea por infección nosotros comencemos a ver un comportamiento más estacional que no tengamos tantas olas cada año quisiéramos que se volviera endémico no lo ha hecho pero es un conjunto de factores está el ser humano nosotros está el virus está el tratamiento y mientras esos factores antropogénicos esos factores que el hombre puede controlar no lo hagamos vamos a seguir teniendo brotes de COVID-19 más tiempo nosotros sabemos lo que hay que hacer hemos sido educados entrenados tenemos mascarillas cargo la mía siempre y la saco estratégicamente si la necesito si no la necesito no la uso pero si la necesito siempre está conmigo es una compañera muy importante y no solo previene COVID-19 previene influenza previene virus incital respiratorio previene virus de resfriado común y es importante que aquella persona que tenga síntomas respiratorios superiores se haga una prueba para saber si es COVID-19 o no es COVID-19 y no vaya a trabajar ni exponga a otras personas porque de esa manera puede transmitir este virus y causar una cadena de transmisión que termine con muchas personas infectadas ahora Panamá aprobó el uso de emergencia de la vacuna vivalente de Pfizer cuéntenos en qué consiste y cómo entonces sabe una persona que es candidata para vacunarse con esta vivalente las vacunas originales que fueron desarrolladas en diciembre del año 2020 que las que utilizamos en Panamá en su mayoría la vacuna de Pfizer es una vacuna de un solo componente los científicos al principio de la pandemia utilizaron para producir la vacuna el virus que circulaba en el momento que la vacuna comenzó a ser desarrollada esa vacuna tuvo una eficacia altísima una gran seguridad pero el virus comenzó a cambiar comenzó a mutar y en julio de este año los científicos después de la recomendación de las autoridades regulatorias decidieron agregar a la vacuna original un segundo componente un segundo virus en ese momento el virus que más circulaba era VA.5 se agregó el virus VA.5 que por coincidencia era el virus que más circulaba en Panamá en ese momento y los científicos han desarrollado una nueva vacuna que se conoce como bivalente porque tiene dos componentes B significa dos valentes significa valencias y significa que esta vacuna combinada tiene dos coronavirus diferentes esto hace que la vacuna proteja contra el virus tradicional y proteja contra las nuevas variantes de COVID-19 esa es la vacuna que se ha aprobado se aprobó la de Pfizer en Panamá sin embargo es importante reconocer que hay otras vacunas como la vacuna de Moderna hay otras vacunas con otras tecnologías que utilizan proteínas recombinantes como la vacuna de Novavax que protegen también en contra de las variantes nuevas en Panamá se autorizó la vacuna bivalente para niños para personas desde los 12 años de edad en Estados Unidos ya está aprobada desde los 5 años de edad en Panamá desde los 12 años de edad y es una vacuna que se debe aplicar en todas las personas que han tenido por lo menos dos dosis de la vacuna inicial esta no es una vacuna de vacunación primaria porque tiene concentraciones diferentes a la vacuna inicial solo se puede aplicar a aquellos que se pusieron por lo menos dos dosis de la vacuna y que han tenido por lo menos dos meses de haberse colocado la última dosis de la vacuna la vacuna no está en Panamá todavía el Ministerio de Salud está negociando la llegada de la vacuna y la expectativa es que esta vacuna puede llegar a Panamá a principios del próximo año nuestra expectativa es que llegue antes del carnaval porque si bien en las fiestas patrias en las fiestas de fin de año nosotros nos mezclamos y socializamos en el carnaval nos apiñamos y ese apiñamiento social puede llevar a que tengamos un número todavía más importante de casos del que estamos teniendo en este momento Doctor ¿y qué resultados dio esta vacuna avivalente cuando se hicieron los estudios clínicos? ¿se sabe a qué grupo ayudó de mejor manera? ¿qué tanto efectividad tuvo esta vacuna? Esta es una vacuna segura primero que nada es una vacuna inmunogénica lo que significa es que produce altos títulos de anticuerpos es una vacuna que produce anticuerpos contra la variante original produce anticuerpos contra la variante VA.5 y produce anticuerpos contra las subvariantes tanto de VA.5 como de VA.2 que son las que más frecuentemente están circulando en el mundo hace dos o tres días el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta publicaba en Estados Unidos los datos de efectividad que es la habilidad de la vacuna de proteger a las personas una vez vacunadas en la comunidad y se reportaban efectividades que variaban de entre el 40 y el 60% cuando se comparaban con personas que no habían recibido la vacuna bivalente esto es contra COVID sintomático se espera que esa efectividad sea superior en contra de COVID severo superior en contra de hospitalización y también superior previniendo la mortalidad pero todavía no se tienen esos datos sí como no la efectividad existe tiene una efectividad no en los casos severos se protege contra el COVID sintomático que es el COVID más leve que es el que presenta síntomas se espera igual que lo que ha sucedido en la vacuna original que proteja contra el COVID severo de una manera más efectiva ok estos números son suficientes una efectividad del 40 60% suficiente para ser la aprobada en Panamá definitivamente sin ninguna duda esta es una vacuna de hecho la vacuna original está publicado que evitó probablemente 60% de la mortalidad durante el primer año se calcula que se salvó la vida de más de 20 millones de personas gracias a la vacuna original esta vacuna combinada además de proteger contra la variante original protege contra las variantes nuevas entonces tienes protección adicional contra una variante que está circulando actualmente recordarte Madre que el 92% de las personas que han muerto en Panamá por COVID-19 y son cerca de 9000 personas en los 3 años que llevamos de vacunas son personas que no estaban vacunadas completamente entonces si 92% de los que fallecieron fueron no vacunados completamente ahí hay una evidencia clara de que la vacuna protege en contra de mortalidad y protege en contra de hospitalización y es lo que queremos aunque te puedes infectar a un vacunado y aunque puedes tener síntomas leves a un no vacunado lo que esperamos con esta vacuna es que no vayas al hospital no te admitan no vayas a la terapia intensiva y no fallezcas las cifras son contundentes 92% de los muertos en Panamá no estaban completamente vacunados y esta vacuna bivalente será de una sola dosis y el refuerzo será cada cuánto tiempo no sabemos el día de hoy es una sola dosis dos meses después de haberte aplicado la última dosis de la vacuna es una vacuna nueva nuevamente se inició en julio de este año su investigación se acaba de autorizar hace algunas semanas en Estados Unidos se acaba de autorizar en Panamá y tenemos que esperar recordando que esto es una combinación de mutaciones del virus cambios del virus comportamiento humano comportamiento antropogénico nosotros sabemos cómo prevenir la enfermedad y si nosotros nos cuidamos adecuadamente y nos tratamos si nos infectamos si tienes un factor de riesgo nosotros podemos impactar la mortalidad infectarte no significa que no tienes tratamiento hay tratamiento en Panamá y es gratuito y se puede administrar en diferentes lugares en nuestro país perfecto doctor Eduardo Ortega muchas gracias por acompañarnos hoy en Noticiero Estelar de Next Noticias siempre un gusto gracias por la invitación madre que estés muy bien secretario general de Senacid y además asesor también del gobierno nacional en temas de vacunación Eduardo Ortega Barría este doctor pues nos ha dado todos los detalles acerca de nuestra situación actual frente al COVID-19 y también de la vacuna vivalente que podría llegar pues antes de carnavales como nos acaba de informar